Música Hey que onda gente como estan? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy tenemos un review bastante especial Puesto que esta era una de mis motos soñadas Que yo decía que queria tenerla junto con la R3 Y obviamente con la moto que tengo actualmente Esta es una moto que desde que salio me volvio loco Y decía esa moto tiene que ser mia Lastimosamente pues no lo fue Y hablamos de la BMW G310R Asi que acompáñame a conocerla Música Música Perfecto comenzamos con la ficha técnica Esta motocicleta monta un motor DOHC monocilindrico de 4 tiempos de 313 centímetros cúbicos Con una potencia de 34 caballos de fuerza a 9500 revoluciones por minuto Y 28 newtons metro a 7500 revoluciones por minuto La motocicleta es de inyección electrónica y tiene una caja de 6 velocidades El encendido es eléctrico y esta moto cuenta con refrigeración líquida por radiador Este modelo que estamos viendo salio aproximadamente en 2018 Pero en este año 2021 acaba de tener un rediseño Lo cual ayudará a poder conseguir una de este modelo mucho más económica Y pues no son cambios muy significativos Podríamos ver el rediseño del faro y tal vez algunos componentes internos Pero nos enfocaremos en la del 2018 para adelante Esta moto está diseñada enteramente por BMW Motorcycles Pero esta es ensamblada por TBS Motos Pero con los más estrictos estándares de calidad Que obviamente identifican a BMW El peso de esta motocicleta con líquidos es de 158.8 kilogramos La altura del asiento es de 785 milímetros Lo cual la hace una moto relativamente bajita Dependiendo mucho de cuanto mides El tanque de gasolina tiene una capacidad de 11 litros Y algunos usuarios nos reportan que tienen unos consumos aproximados de 30 kilómetros por litro Puede variar dependiendo nuestro estilo de manejo Y condiciones mecánicas en las que se encuentre la moto Hablando de la suspensión de esta moto En la parte delantera tiene horquilla invertida de 41 milímetros Y en la parte trasera tiene un monoshock con ajuste en precarga En el apartado de los frenos tenemos freno de disco delantero de 300 milímetros Con un caliper de 4 pistones firmado por Vibre Y en la parte trasera tenemos un freno de disco de 240 milímetros Y un caliper de un solo pistón En ambas ruedas tenemos el sistema ABS de BMW Motorrad Las medidas de las llantas son 110-70 rim 17 en la rueda delantera Y medida 150-60 rim 17 en la rueda trasera Esta moto sale de agencia con llantas Michelin Pilot Street Al igual que la Yamaha R3 El panel de instrumentos es totalmente digital Y nos muestra bastante información clara y concisa Podemos encontrar marcha en granada, nivel de combustible, revoluciones por minuto, reloj y velocidad a la que vamos La iluminación es halógena exceptuando el stop trasero De ahí en fuera el foco principal y direccionales son totalmente halógenas Esta moto al momento de su salida tenía una gran gama de colores como Blanca, azul, negra y color rojo Este modelo ya es difícil de cotizar nuevo Pero de segunda mano ronda desde los 75 mil pesos mexicanos Hasta los 100 mil pesos mexicanos Dependiendo en que estado se encuentre la motocicleta Y este es un aproximado en dólares de 3 mil 767 hasta los 5 mil dólares americanos El nuevo modelo 2021 lo cotizamos y tiene un precio base desde los 108 mil pesos mexicanos O unos 5 mil 424 dólares americanos Pero recordemos que es el precio base Ya que si tú le quieres meter accesorios o otras cositas que te da la marca Este como el acelerador electrónico Ya se va aumentando el precio Y bien amigos antes de pasar a la prueba de manejo Quiero decirles que esta moto me encanta bastante Desde que salió se robó mi corazón Y muchos muchos años soñé con esta motocicleta Yo la recomiendo mucho Pero recordemos que sigue siendo BMW Y obviamente todo va a salir muy caro Según me reportan los usuarios de esta moto Como la frase Si tienes para el whisky tienes para los hielos Ya que BMW si llega a ser un poquito caro En cuestión de refacciones y obviamente accesorios Entonces me sigo quedando con mi Dominar 400 Pongan en los comentarios que moto escogerían De entre la G310 o la Dominar 400 Dicho esto pasemos a la prueba de manejo Ok vamos a probar ahora si la BMW No se a donde nos dirigimos Pero vamonos Y bueno estamos a bordo de la BMW También es una prueba un poquito improvisada Pero Déjenme decirles que se siente muy bien el motor Da una respuesta muy buena No tan agresiva Pero si estás en la lola No muy concentrado Y eres principiante Si te puedes sacar un sustito Pero de ahí en fuera se comporta muy bien Tiene un gran radio de giro Lo pudieron ver ahorita Dar las vueltas adecuadamente La estamos probando en un ambiente citadino Vean Si te distraes tantito Si te puedes Dar un buen golpe Tal vez para principiantes Muy muy principiantes Que es su primera moto Tal vez no la recomiende tanto O O si hacerlo Pero con una precaución Masiva Muy muy fuerte Una precaución muy grande Porque si es un poquito Agresiva Si no estás Atento Y no tienes tanta experiencia con las motos Pero de ahí en fuera es una moto que se comporta bien Ahorita estoy sufriendo un poco Con las palancas Porque son palancas Este Cortas Y no estoy tan familiarizado Con el uso de este tipo de palancas Pero Puede que me acostumbre Tiene un buen torque la verdad Bastante bueno Y pues que podemos decir Es BMW Bueno Aunque el motor Tiene ahí unas Cositas de otros orígenes Pero Pues te respalda la marca ¿No? Que es BMW La marca alemana Ya probamos a sus hermanas Grandota La G G750 GS La 750 GS Y pues se comporta bien Y esta pues para nada decepciona ¿No? Se comporta muy bien Vean curvea bastante bien Es fácil La ventaja es como no pesa Pues lo hace muy bien Ya vieron Lo hace bien Y bueno amigos Pues ahorita esta BMW Me está sorprendiendo Me está dejando con un buen sabor de boca El freno Delantero Y el trasero Se comportan bastante bien El ABS Ese no es nada intrusivo Pero Y frena bien Frena bien Al mínimo toque Se agarra Tal vez el ABS trasero Si es un poquito intrusivo Si un poquito Si le fixas de más Es este Se siente como te patalea un poco Pero de ahí en fuera Eso habla bien de la moto Porque frena Adecuadamente Frena eficaz Lo cual Se ayuda bastante Si traes un caballo Que trae buena potencia Pues necesitas frenarlo también Con potencia O sea bueno Con fuerza Más bien eficazmente Y lo cual la BMW Lo está haciendo correctamente Muy bien Les digo El motor Tal vez se les haga Un poquito familiar A los que tengan Una Apache 310R Es algo Los componentes Son similares Por no decir Idénticos O que sea el mismo motor Porque esa información Ahorita no se me es Muy clara Pero Si tiene mucho que ver Con Que el motor Está Hecho por TBS O mínimo Que los componentes Son muy parecidos Al del motor De la TBS Pero eso Lo averiguaremos Después Ahorita Lo que estoy hablando Es de la BMW Que se siente bastante bien Yo tengo una pequeña Historia con esta moto Porque Hubo una rifa Y estaban rifando Una de estas Y me tomé Una foto con ella Y al lado Estaba el ganador Y es como De chale Yo participo Con esa moto No la gané Pero en mi foto Que me tomé Sale el que Si se la ganó Mucha gente Decía No es que Entre ustedes Dos estaba La suerte Tuvo más Tuvo más Sorte el otro chavo Que se la ganó Pero pues Quién sabe Si fue real Ese sorteo Ese sorteo Y si Desde ahí Dije Quiero una BMW La estoy manejando Me está pareciendo bien Si se comporta muy bien La moto Ahorita en las altas Baja Ya llevo Que será Una hora Manejando la moto Se comporta bien La suspensión Es muy buena Recomendable También tiene El cero de garantía Andy Castillo Pues es BMW No podía quedar mal Y pues no amigos Creo que eso ha sido Todo en este review Creo que si Y ahorita ya estamos En carretera Para que puedan Ir viendo El comportamiento En carretera Libre No una carretera Rápida Pero vean Se comporta muy Muy bonito La moto La BMW Muy recomendable No sé si cambiaría Mi Dominar Por esta Tal vez no Pero Si te digo Quieres escalar De un 250 A un 150 A una cilindrada Como esta Recomendable También Aquí andarías Mija Pero te gusta Andar en micro Ay wey Vieron esa curva Mi moto Tiene 5 o 6 velocidades Ya se me olvido Y les digo Y les digo La moto se comporta Excelente Vean ahí El Pingu Con la Hyper 280 Se comporta excelente La motocicleta Me encanta La recomiendo Y pues amigos Recuerden Seguirme En mis redes sociales Aquí voy a estar Como Andy Castillo En Youtube Bueno Ya lo están viendo Pero si lo están viendo En Facebook Pasen al canal De Youtube Que es Andy Castillo Suscríbete Y pícale a la campanita Para que Youtube Te notifique Cuando yo suba Nuevo video También Pásate a mi Instagram Que es Andy Snake Castillo Ya somos 500 Followers en Instagram Muchas gracias Ahí es donde se enteran Lo que estamos haciendo Que estamos grabando Y también Pasen a la página De Facebook Que es Andy Castillo 7 Donde ahí estamos subiendo videos Pasen al TikTok Donde también hacemos Cosas chuscas Y cosas sobre motociclismo Pásenlo Ya somos 2000 seguidores El TikTok es Andy Snake Castillo Y vean como toma las curvas Esta preciosura No manches Se rifa Wow Wow, wow, wow YPJ, YPJ Wow Vieron como toma las curvas Esta bebé Pues nada amigos Pasen al canal De mi amigo X Rider Y de Pingu Rider También Y pues nada Yo soy Andy Castillo Y nos despedimos Bye bye Nos vemos en el próximoikum